En el mundo lo más bello Que me ha podido suceder En el mundo lo más bello Que me ha podido suceder Es de ver nacido macho Pago, sea buena mujer Es de ver nacido macho Pago, sea buena mujer Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Liberado, vengo de la fiesta Me dicen que soy machista Porque yo hago estos cantos Me dicen que soy machista Porque yo hago estos cantos Machistas son las mujeres Porque le gustan los machos Machistas son las mujeres Porque le gustan los machos Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay, mami, qué cosa tan sabrosa Y ahora que es que por haberme parido macho Y la palma, la palma es arriba que suena en la palma, sa, sa ¡Qué rico!